Y ahora nos vamos a Ucrania. El presidente Viktor Yanukovych aseguró que renunciará si así lo determina el parlamento de ese país. Hace unas horas se logró un compromiso del alto al fuego entre manifestantes y policías. Recordemos que en los últimos días se han registrado enfrentamientos y ha dejado un total de cinco muertos. Las manifestaciones en contra del gobierno se dan desde noviembre pasado por la suspensión de la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea. ¡Suscríbete al canal!